Muy, muy, muy buenas noches. Son las 20.06 en la República Argentina. Unos minutitos más tarde y pido disculpas, pero termino recién un taller. Voy a silenciar acá la compu y vamos a sumar hoy nada más ni nada menos que a la querida Lili González. Entonces, Lili, si estás ahí, mandame porfa solicitud. Si es que no me la has mandado, a ver. Hola, Carito. A ver si se suma Lili. Hola. Lili, querida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bajate un poquito la cámara, Lili, que se te ve mitad cara, mitad techo. A ver, ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí va. Perdón la demora, recién termino un taller sobre amores tóxicos, así que estaba con las dos actividades pisaditas recién, recién, recién. ¿Cómo estás, Lili? Y yo estaba discutiendo con un grupo de amigas lo que escribiste hoy sobre el amor, sobre las cadenas, el GPS, me encantó. ¿Qué posteo? ¿Cuál? Un posteo que hiciste vos hoy de que el amor no tiene nada que ver con las cadenas, con el GPS, con el control, con la vigilancia, sino con las alas del deseo. Bueno, despertó mucha polémica por acá. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ahí no es. Si en el amor hay sufrimiento, hay control, Lili. Ahí no es. Bueno, un gusto enorme, Lili, querida, encontrarnos de vuelta por acá. A ver, por si algún despistado no la conoce, la señora Liliana González, gran, gran, gran psicopedagoga, gordobesísima. Nos encontramos en un congreso hace, ¿cuánto, Lili? Como diez años, más o menos, ¿no? En Serrano. Diez años, sí. 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 Y nada, ahí nos dimos cuenta que coincidíamos en un montón de cosas y la pandemia eran las cosas que tienen. Fue amor a primera vista. ¿Eh? Fue amor a primera vista. Sí, señora. Y la pandemia eran las cosas que tienen. Es esto que podemos hacer, estos lujos de Lili en Córdoba, yo acá, y charlar un rato largo de las cosas que tenemos ganas con todos ustedes. Y es que íbamos a hablar, pero acá voy a dejar Lili acá. Lo que la pandemia nos dejó es el título del vivo, Lili, o algo así. Nada es igual. Nada es igual, ¿no? Sí. Nada es igual. Nada es igual, esperen que voy a poner acá, nada es igual. Con la querida Liliana, y lo dejo fijadito, Liliana. Lo que me cuesta escribir con el teléfono parado, Lili, no te puedo explicar. O sea, ¿mucho frío ahí en Córdoba? Mucho frío, pero el alma cálida, porque me acaba de llegar el último libro, un paquetito con cinco libros que me mandó la editorial. Así que lo acabo de... ¿Lo tenés ahí? Mostralo, mostralo y contanos, dale. A ver, tiempo de... Espera, acá está al revés. Conversar. Me encantó. ¿De qué habla Lili el libro? Tiempo de conversar, es mi undécimo libro, pero el segundo que escribo con mi hija. Mi hija es una bella mujer, como verás ahí. Es licenciada en Comunicación, con mucho estudio en la Flaxo. Y bueno, y es una mamá de adolescente, y bueno, me ayuda un montón a pensar las cosas nuevas, viste, que por ahí a mí me cuestan. Así que es el segundo libro que escribimos juntos, creo que es el último, porque se va a alargar sola, porque escribe mejor que la madre. Así que, tiempo de conversar tiene que ver con los temas que nos atraviesan. Empezó cuando mataron a Fernando Baez, ¿te acordás a patadas? Sí, claro. La madre del rugby. Claro. Y después empezamos a preguntarnos qué nos pasaba en lo social, qué estaba pasando con la palabra, qué estaba pasando con la violencia, qué pasaba que no podíamos hablar de las emociones, sino pasar al acto y matar gente y matar mujeres. Y bueno, cuando estábamos en todo eso, vino la pandemia, así que el libro está como dividido en dos, también reflexionamos sobre lo aprendido en pandemia, y creo que lo original es un código QR que tiene, donde hicimos conversaciones con seis adolescentes, preguntando a Nelson de su relación con la tecnología, con el futuro, con los sueños, con los adultos. Y está tan cálido, tan amoroso y tan abrazado, que bueno, estoy contenta, pero bueno, recién terminó el pacto, ¿viste? Como que estoy como mamá. Es hermoso, es el momento en que llega el libro. Yo tengo dos hijos, dos perras y cuatro libros, no llego a los once tuyos todavía, estoy escribiendo el quinto ahora. Pero vos sos mucho más joven. Tengo un rato para escribir todavía, tengo un rato para escribir. Y el primer libro, Lili, Generación, y ni me acuerdo la emoción, no podía creer tener un libro escrito por mí en mis manos. Es maravilloso, es maravilloso. Y imagínate escribirlo con tu hija, que sirve para recordar cosas familiares, anegos, otras cosas que yo ni sabía que habían pasado. Es muy, muy enriquecedor. Esta experiencia, Lili, es hermosa. No me imagino que uno de mis hijos escribiendo un libro conmigo, pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Sí, Ignacio, quizás. Y los perros tampoco. Bueno, Santi está estudiando, está empezando a estudiar psicología, así que algún día quizás podamos escribirlo juntos. Es una experiencia. A ver, compartir lo que uno ama con los hijos, Lili, es algo tan lindo, tan, tan lindo, ¿no? Y escribir un libro, bueno, nada, quiero verlo. ¿En librería va a estar, Lili, ya? ¿Cuándo se dice? Sí, ya, el primer de agosto, en todo el país, sí. Eh, bueno. En todo el país. Repetí el título, Lili, porfa, así la gente se acuerda. Tiempo de conversar. Tiempo de conversar, de Tiliana González, y tu hija se llama... Y Natalia Brusa. Natalia Brusa. El anterior fue Volver a Mirarnos. El anterior fue Volver a Mirarnos, que es la conferencia TED, que la editorial me pidió que escribiera sobre Volver a Mirarnos, y dijimos, bueno, ya nos estamos mirando, ahora qué tal si hablamos, ¿no? Primero la mirada y después la conversación. Muy inspirada por todo lo que viene trabajando Carlos Escliera acerca de los conversatorios, el conversar, el poder ponernos en el lugar del otro, bueno. Y en realidad yo te propuse esto de que me interesa mucho saber qué cosas aprendiste en la pandemia, porque yo hice una lista de lo que aprendí, y la verdad que es mucho. Y la intención, por lo menos de mi lado, es no ver esta pandemia como una tragedia, como un apocalipsis, del que no saquemos nada limpio en realidad. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Y por suerte estamos vivos. Y por suerte estamos vivos. Acá me preguntan, perdón, pero me distraje. Sí estaba en Leblé, en Pizurquise, era yo, era yo. Lili lo pueden comprar en librerías a partir del 1 de agosto, en las grandes cadenas van a estar, y si no le escriben mensaje directo a Cande, que es la community manager de Lili, que es un fenómeno, en la cuenta de arroba y diera González, ¿sí? En el Instagram. Y ahí Lili, depende de donde estén, si no está en la librería, se nos manda por correo, o por DHL, nada, ¿sí? Si quieren tener el libro, lo van a tener, no se van a quedar con la gana. Así que pregúntenos. El libro se recibe del libro cuando llega a las manos de los lectores, ¿no? Si no es puro papel. Si no es... Bueno, ¿qué aprendiste en pandemia, Ale? ¿Qué aprendiste en pandemia? Un montón de cosas, Lili, a ver. En lo personal, en lo personal, bueno, vos sabés, lo hemos hablado, yo lo puse en una nota en el diario, que fue una de las decisiones profesionales más difíciles que tomé en mi vida, o sea, es que, les cuento a quien no lo sabe, mi hijo Santi, el más chico, tuvo un cáncer, un sarcoma de Iwin, en agosto del 2020, ¿sí? Está súper bien, libre de signos de enfermedad, ha pasado su primer control, con lo cual yo diría que en lo personal, Lili, y empiezo por lo personal y después voy a lo profesional, he aprendido muchísimo, he aprendido a no hacerme más mala sangre, que esto lo decía de la boca para afuera, pero a veces no me salía mucho en lo personal, y ahora me sale bastante más, no gastar angustias, yo digo, hagamos de cuenta que en angustia y sufrimiento son criptomonedas, que yo no entiendo muy bien qué es, pero parece que vale mucha plata, ¿viste? La criptomoneda, no inventamos en cualquier cosa, y después de la enfermedad de Santi, yo hoy disfruto absolutamente momentos que antes a lo mejor se me pasaban de largo, esto en lo personal, en lo profesional y en lo que tiene que ver como hombre más allá de como padre, entendí que la vida que teníamos y tenía antes del 2019, yo no la quiero más, yo no quiero volver al 2019 de ninguna manera, no quiero volver al 2019, yo empezaba, Lili, a trabajar a las 8 de la mañana, terminaba a las 8 de la noche, no tenía tiempo para mí en absoluto, y en la pandemia me regalo la primera hora y media del día y me voy a caminar. Lo vio. Ahora quiero contestarte a Joa, que me habla Eliko. A ver, Juanchi me arreta, podría ir los comentarios en los videos, pero no puedo, no puedo con mi genio. A ver, me estoy dando mucho más tiempo para mí, aprendí a poner en perspectiva, aprendí unas frases que es de mis favoritas, que yo lo digo siempre, que la vida es larga, pero no tanto. Y entonces, bueno, nada. Oscar, bueno. Que todo es difícil, pero no imposible. Esa otra, tuya. Absolutamente. Y esa, sí, sí, bueno, mi próximo libro y la próxima obra de teatro va a ser difícil, pero no imposible. Y a valorar muchísimo más aquello que tenemos y a gestionar los momentos. A ver, yo les cuento a la gente que no sabe, en mis charlas, yo siempre hacía un ejercicio de la mirada, con Lili no la habíamos charlado, Lili empezó a hacer el mismo ejercicio, sin saber que yo lo hacía, los dos somos cultores de los ojos brillantes. Si hay algo que tenemos los seres humanos, maravilloso es la capacidad de mirarnos a los ojos y descubrir qué hay detrás de la mirada. Y esto a mí, me imagino que vos también, Lili, me conmueve profundamente, y más ahora los ojos con barbijos, los ojos hablan. Después tenemos que conversar, como tu libro, ¿no? Que se llama Tiempo de Conversar, el libro que acaba de salir, de Lili González, a partir del 1 de agosto en librería. Pero, lo que yo... Ah, permiso. No, no, lo que yo subrayo en volver a mirarnos de lo anterior es que la mirada, a diferencia de la palabra, no es mentirosa, en la mirada está la verdad. La palabra puede mentir. Y vos me podés decir, ay, Liliana, cómo te admiro y no admirarme, o cómo te quiero y no quererme, ¿no? En cambio, en la mirada está la verdad, por eso es tan importante recuperar la mirada, y no puede ser que la familia haya dejado hackear los tiempos del amor por las pantallas. Porque, bueno, si estás con una pantalla, jamás estás mirando al otro, ¿no? Entonces, bueno, sí, rescatemos la mirada y ahora los barbijos la han puesto en primer plan. Sí, 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 sí. A ver, cuento una pequeña historia, un chiquito que me convocan los padres y me dicen que se la pasa enojado y que está gruniendo todo el día, 15 años, ¿no, nene? Y que está todo el día gruniendo y que no se puede hablar con él y que no se le puede acercar. Bueno, vamos a verlo, vamos a escucharlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Se va la madre por Zoom. Yo todavía no reabrí el consultorio en lo presencial hasta que no estemos todos vacunados. No puede atender con barbijo, no quiero. Y un minuto de charla a Lili con este nene y yo le veo los ojitos y se veía pixelado encima porque tenía mal Wi-Fi en la casa. Le veo los ojitos y le digo, vos estás un poco triste, no enojado. Eso fue. Le he hecho el nombre, le he preguntado qué cuadro era, porque yo siempre jodo con esto que soy hincha de San Lorenzo, qué sé yo, para entrar en confianza. Y el nene, se le empiezan a hinchar los ojitos así, se le hace un nudo en la garganta que llegaba hasta mi casa y estuvo 10 minutos llorando sin parar. Nada de estar gruñendo. Tenía una necesidad de ser mirado, no porque los padres no miraran, sino porque los padres estaban enfocados en mirar como gruni y demás. Entonces, si pudiéramos mirarnos a los ojos con este despojarnos de los preconceptos y de los prejuicios y de las etiquetas, el mundo sería mucho más sencillo y podríamos sacar las emociones, qué es lo que nos diferencia, Lili, de otras especies. Igual yo tengo perras acá que nada, son los más grandes junto con mis hijos, no después de mis hijos, junto con mis hijos que me han pasado en mi vida. Yo, claro. La capacidad de emocionarnos de los seres humanos es fantástica y en estos tiempos de pandemia yo creo que estamos todos mucho más vulnerables emocionalmente y ahora quiero preguntarte ¿qué ha pasado de esta pandemia? Vos dijiste algo muy interesante, esto de volver a la antigua normalidad, tampoco quiero, tampoco quiero trabajar esa cantidad de horas, estar arriba de un avión todas las semanas, ¿no? Tampoco quiero que los padres lleguen agotados a su casa y no tengan tiempo de charlar o de jugar con su hijo un rato, la hiperocupación. Hay cosas del ayer, tampoco quiero que los chicos vayan arrastrando los pies a la escuela porque dicen que es aburrida, hay cosas que no hay que repetirlas, que este tiempo no ha dado tiempo para pensar en una transformación. Yo lo primero que aprendí fue a perder. Yo dos días después de iniciar la pandemia me iba a México y a República Dominicana tenía seis conferencias y era mi primera vez que me invitaban del exterior con todo lo que eso significa para una persona de más de 70 años, ¿no? que hace 53 que trabaja y de pronto me reconocían en el exterior y bueno, y tuve que desarmar la balita, el pareo, viste la bojota, la malla y quedarme y bueno, y cambiar sueños y cambiar proyectos y de pronto sentirme desocupada porque si no podía viajar, no había congreso, no había conferencia, no podía atender pacientes, ¿qué hacía? Más que la radio, ¿no? La tele, que tengo una columna cada día todo por Zoom, o sea, perdiste el encuentro con la gente, la risa, la lágrima, el aplauso, el abrazo, la verdad que fue un mes bravo, pero bueno, me sirvió para que mi nieto de 20 años me enseñara todo lo que la abuela tenía que aprender de Zoom, de Instagram, ¿no? de Meet y demás y me reinventé y la verdad que estoy trabajando y estoy trabajando mucho, pero no tanto como trabajaba antes, pero no quiero volver tal cual decís vos a eso porque me he hecho espacio para volver a bailar, para volver a ir a pileta, ¿no? para hacer las cosas que me gustan, para estar más con mi marido, para disfrutar un poco más mis nietos, yo creo que no volvería atrás, además nunca fui de andar por la vida con el espejo retrovisor, ¿viste? Diciendo, docente, no de antes, político, no de antes, padre, no de antes, ¿de qué nos sirve esa mirada quejosa y melancólica si estamos en el hoy y esto vino para enseñarnos cosas y para reinventarnos y para transformarnos, ojalá, yo no soy de las que pienso que después de esto vamos a salir mejores personas, digo, la pandemia potencia lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Porque si no, no hubieran aumentado, no hubieran aumentado el femicidio, no hubieran aumentado un montón, pero también lo mejor, yo creo que hay mucha gente, mucha gente, Alejandro, que conozco, que dejó de mirarse el ombligo y tiene una posición más solidaria con el pobre, con el que le falta y una otra relación con la naturaleza, yo creo que esos dos gritos que escuchamos, la naturaleza que dijo basta, me están destruyendo y la pobreza que dijo mírame, acá estoy, existo, esos dos gritos en algún punto nos tienen que transformar y tenemos que tratar, como decís vos, de tener una vida más sana, el problema de salud de tu hijo también te habrá hecho replantar la salud tuya y qué estabas haciendo por tu talo, y el tema de la muerte, porque la muerte se nos puso acá todo el día, todos somos finitos, desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir y lo vivimos negando para poder vivir, pero viste, el conteo de muertos, las fosas comunes, los noticieros, era la muerte todo el día y la única forma que encontré yo de luchar contra esa finitud y esa muerte era la vida, agarrar las cosas que me dan vida, claro. Yo siempre digo, Lili, porque la muerte existe, entonces vivamos, ¿no? Vivamos, claro. Entonces vivamos y como decía la diabla, que como dice, vos lo sigues diciendo, honremos la vida. Hay un cuento, Lili, que me acordé ahora, no sé si vos lo conocés, el cuento del traje invisible del rey, ¿lo conocés? No me acuerdo, Un rey, viste, que a mí me cuentan, me gustan los cuentos y de paso le pido a la gente que me mande cuentos, porque los domingos yo cuento todos los domingos a la tarde un cuento y ya se me van acabando, estoy buscando, pero hace un año y pico que tengo esa dirección, que me encanta, porque es unida y vuelta muy lindo con la gente, hay un rey muy vanidoso, muy vanidoso, que llama a todos los astres de la comarca y dice, yo quiero que me hagan el traje más maravilloso que pueda haber sobre esta tierra. Si lo logran, cada uno va a tener su peso en oro, si no lo logran, van a rodar vuestras cabezas por la plaza del pueblo. Los astres se juntan, tienen un mes de tiempo, se juntan en la casa de uno de los otros, empiezan a trabajar, a diseñar, pues se le jugaba la vida, no era tanto el oro, si no nos sale, nos mata. Pasa el primer sastre el día de la decisión, el rey dice, una porquería este traje, no, no, pasa el segundo, malísimo, no me gusta, el tercero tampoco, el cuarto tampoco, el quinto, el sexto, que del último sastre lo abrazan todos y dicen, estamos en tus manos, convencelo de alguna manera, y el sastre deja el traje que había diseñado y se la juece, su majestad, tengo en mis manos una tela invisible que solo pueden apreciar a los seres de sensibilidad e inteligencia suprema, el rey no veía nada, pero no le iba a decir que no veía nada, porque si no era reconocer que no era muy sensible ni muy inteligente, le dice, maravilloso, permítame, majestad, que le tome las medidas y con esta tela le iba a hacer el traje, le toma las medidas, no le hace nada y el rey anda desnudo por la comarca, nadie dice nada, pues si no sabía que los sastres iban a morir, y un nene en un desfile pega el grito, el rey está desnudo, y de ahí viene el dicho, Lili, ¿quién le avisa al rey que está desnudo? Final abierto, el sastre, el rey perdonó por su imbecilidad o los sastres murieron que espero que no, y ¿quién le avisa al rey que está desnudo? Yo creo que esta pandemia vino a hacer esto, a poner blanco sobre negro, el planeta destruido, los pobres que cada vez son más, los violentos que cada vez son más violentos, yo digo siempre, la mayoría de la gente del mundo es gente linda, hay muy poquita gente de mierda, pero la gente de mierda hace mucho daño, y creo que esta pandemia vino a poner esto, a decir la red que estaba desnudo, al que le quepa el ensayo que se lo ponga, como dice el dicho, y de ahí cada uno elige, la maravilla más fantástica que tenemos los seres humanos es la libertad, entonces somos libres de hacernos cargo de esto que la pandemia nos vino a mostrar, sin romantizarla, nada de bueno, obviamente, no es una buena noticia, han muerto muchísima gente, han quebrado montones de empresas, pero ya que estamos en esta historia, aprendamos algo, aprendamos algo. Yo estoy atendiendo pacientes, al principio por Zoom, la verdad que nunca me acostumbré a la clínica por Zoom, y ahora hace unas dos semanas que algunos presenciales tengo, he puesto la mesa al revés, por lo tanto tengo dos metros y medio de distancia entre el paciente y yo, yo estoy sin barbijo, ellos con, pero por la simple razón de que ya lo tuve, y tengo las dos dosis, así que me he hecho anticuerpos anticuerpos y tengo una inmunidad a prueba del Delta, creo, ojalá. Seguro que sí, seguro que sí, ojalá que sí. No aguantaba, pero es muy interesante escuchar cómo lo han vivido los chicos, y es muy interesante descubrir que la mitad de mis pacientes querían volver a la escuela y la otra mitad no, y a mí, que los chicos no hayan extrañado la escuela, esa mitad, yo no hago estadística, imagínate, incapaz de hacer estadística y ni tengo un muestreo para hacerlo, pero a mí que los chicos me digan que no quieren volver a la escuela después de un año y medio, a mí me hace angustia, me produce angustia, porque la verdad es que, ¿qué pasó entre la escuela y los chicos, ¿no? Y bueno, yo creo que pasaron muchas cosas y ojalá haya servido para repensar la escuela, para recrearla, con todo lo que significa la palabra recrearla, ¿no? Volverla a pensar y meterle mucho recreo, o sea, mucha emoción, mucha alegría de encuentro, ¿no? Muchas cosas únicas, todos los chicos quieren volver, todos los chicos quieren volver en el año inicial, porque ahí se jugaba, yo no sé qué pasó en el sistema educativo, que creemos que jugar es el área de enero, se puede jugar en el secundario, en la universidad, podemos jugar nosotros ahora contándonos un cuento, o sea, el juego siempre está, yo digo, ojalá, ojalá, los espero a otra escuela, como aprendizaje, muchísimos docentes tuvieron que aprender la tecnología y eran resistentes como era yo, y las tuvieron que aprender y llegaron para quedarse, van a iluminar el aula, le van a poner sal y pimienta, es el lenguaje que a los chicos les interesa, yo creo que hoy un profe de biología que quiere enseñar la vida submarina, les pone mi maestro el pulpo y los va a tener una hora entusiasmados en vez de hablar bien, claro, y después dejar la parte presencial para la construcción, el proyecto, la investigación, el debate, el pensamiento crítico, la ceremonia de la palabra, las voces, ojalá, ojalá, se terminen los docentes que tienen aulas quietas y silenciosas y los chicos sentados en fila, porque hace rato que escribí un artículo que se llamó Romper filas donde decía no puede ser que los chicos pasen de las pantallas en la casa a la nuca de los compañeros, entonces, ¿cuándo vuelven a mirarse? ¿cuándo conversan? Entonces, recuperar la mirada en mesas de trabajo, un buen proyecto, ayornado, que tenga que ver con lo que les pasa, con lo que nos está pasando, ¿cómo nos van a aprender? ¿cómo nos vamos a hacer capaces de una escuela que se vayan el bla, 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 memoria, repetición, prueba, evaluación y olvido para pasar a una escuela de la sorpresa, una escuela que los deje con la boca abierta, una escuela que los vuelva a convocar, pero la verdad que el enemigo de la escuela, el rival de la escuela que es todo lo tecnológico, tiene un ritmo, tiene una velocidad, tiene color, tiene somino, tiene música, tiene zapping y la escuela es la misma cara, la misma maestra un montón de horas, ¿viste? Que lo más que le hagan doble clic con la cartuja, hay un video, Lili, que muestra los autos hace 100 años, los autos ahora, los teléfonos hace 100 años, los teléfonos ahora, las computadoras, mi papá, mi papá era ingeniero, trajo la primer computadora al país, que era grande, como toda mi casa, ¿sí? Sí. Clementina le llamaba, las computadoras ahora, las aulas hace 100 años, las aulas, es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Las primeras aldeas, Lili, eran circulares, la gente vivía en ronda para cuidarse, para poder, ¿sí? Y ahora vivimos en arquitecturas cuadriculadas, y ese cuadrícula se traslada al aula, y efectivamente, no se ven las caras, ven las nucas de los compañeros, entonces, yo no sé, y te voy a hacer el puente, Lili, mirá, hacerme acordar, por favor, yo tengo una gente muy, muy, muy querida, muy querida, ¿sí? Marina y Petoy, que no está, pero sigue estando, que son dueños de un colegio maravilloso que yo quiero que conozcas, y voy a decirles que te inviten a Radatiri, que es un lugar hermoso en nuestro país, no sé si estuviste, es la playa de Comodoro Rivadavia, ¿sí? La playa patagónica a 10 minutos de Comodoro Rivadavia, el colegio, el Everardo de Casatiri, y si hay alguno, siempre hay gente de Radatiri, les mando un beso grandote, es un castillo, en el medio de la nada, es increíble, es Harry Potter, y en ese colegio, Lili, todo es juego y sueño, y el patio, el patio, que no sabés lo que es el patio, quiero que vayas a ese colegio, voy a hablar con Marina, para que te inviten a dar una charla ahí, pues vas a amar Everardo de Casatiri, vos sabés que los chicos tienen pues he ido varias veces a Comodoro Rivadavia, llevado por YPF, pero nunca supe de esa escuela, qué lástima, qué lástima, yo ya le mando un mensaje a Marina cuando terminamos el vivo, para no olvidarme, y le paso el contacto, y nada, es más, le digo que vamos juntos, yo quiero ir en septiembre a dar abrazos a Radatiri, porque tengo varios abrazos ahí por dar, y que nos den algo para hacer. Otra cosa que me emocionó de lo aprendido es ver cómo los padres han valorizado la escuela de otra manera, sigue habiendo padres que valorizan la escuela como depósitos, como playa de estacionamiento, que estén muchas horas los chicos, no importa lo que ahí pase, pero mucho a la cercancia, al tener el aula en casa, y ver el esfuerzo del docente por atravesar la pantalla con emoción, han revalorizado el rol docente, pero fundamentalmente un padre me dijo concretamente, cómo puede un docente con 30 si yo no puedo con 2, ¿no? O sea, esa es una revalorización del rol docente. Pero, otra cosa que me encantó es que se han acercado al proceso de aprendizaje de sus hijos, y no solamente los resultados, hay padres que solamente, te juro, miran el resultado de la prueba y la libreta, pero nunca se sienten con el hijo, ahora se tenían que sentar, y un papá que tiene un hijo que para mí tiene una discalcú y es muy interesante, no puede con los números, pero sí con las letras, él me decía, es bajo, pero de matemáticas, es vago pero de matemáticas, llegó la pandemia, se tuvo que sentar a hacer lo de matemáticas con su hijo, y me llama y me dice, Lili, tenías razón, no es vago, no me entiende que 9 es más que 5 y está en cuarto grado, ¿no? Ahí reconoció que su hijo no era vago, entonces eso también es una riqueza. Sí, hay muchos chicos, ahí me preguntan si hay alguna página, sí, se llama el colegio, googlela, sí tiene páginas, claro, Everardo, uy, qué difícil, qué difícil, con el teléfono así, parado, yo que no soy nativo digital, Everardo, de la casa Tili. Muchos chicos, adolecimientos, yo estuve trabajando mucho en línea en la pandemia y sigo haciéndolo, con Egresados 2020, ¿sí? y Egresados 2021, que es una franja que ha estado muy complicada, los chicos que terminaron el secundario, ¿no? Y ahora te quiero contar. Sin ritos de la pérdida, sin ritos de la pérdida. Y empezar la universidad sin poder pisarla, ¿sí? Están pasando realmente mal. Y muchos chicos, muchos adolescentes, lo que dicen, en relación al vínculo con los padres, que es uno de los temas, Lili, que más trabajamos, voy yo, es que aprendieron a conocer a la familia, ¿sí? Los adolescentes estaban metidos en los monitores, ¿sí? Metidos con lo que tienen que estar, sus amigos, el afuera, porque eso es lo saludable para la adolescencia, no comer con los padres es un embole para un pibe de 15 años comer con los padres no es un buen plan. Y los padres estaban convencidos de que los hijos no les interesaba estar con ellos, lo cual no es cierto. No es que los adolescentes no les interesaran con nosotros. Lo interesante pasa en otro lado, pero nos siguen precisando, ¿sí? Yo digo siempre que los padres tenemos que ser torres de control de los hijos, ¿no? Como el avión que despega y la torre de control no se va atrás del avión, pero sabe el avión que está torre de control. Y muchos padres, muchos padres y muchos hijos se han encontrado en la pandemia y se han descubierto, lo cual es una cuestión maravillosa. Muchos, ¿eh? Otros no. Otros lamentablemente se la han perdido y se han perdido una posibilidad fantástica. Y otros, y otros, como un adolescente de este video que te digo que incluye el libro que dejó la escuela en cuarto año porque sintió que la escuela no le aportaba nada para la vida que él quería, que eran los negocios y anda con las criptomonedas con eso. Cuando se le pregunta la relación con la familia en la pandemia, dice, no, fue insoportable, yo vivo con mi papá, se ve que son padres separados, vivo con mi papá, dice, y no podía verle la cara a mi papá a pesar de que lo amo 24 horas por día, ¿no? Entonces, agarré coraje, agarré fuerza y me fui a vivir solo. O sea, que con 18 años, 19 años, estar con autonomía económica, viviendo solo, o sea, tampoco todo es tan negativo, depende del camino que viste, ¿no? Sí, 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 es que a ver, por eso el cuento del rey desnudo, Lili, las familias hiper disfuncionales, a ver, ¿cuántas parejas se han felizmente separado en la pandemia? Sí. Y luego felizmente, y esto que se entienda, porque venían sufriendo hace 10 años, pero se las ingeniaban para maquillar un poco una relación absolutamente penosa, y en la pandemia no les quedó otra que encontrarse y darse la posibilidad de armar una historia un poco más feliz. Y regalarles, Lili, y a ver qué pensaba de esto, que creo que estamos de acuerdo. Acá te mandan mensajes hermosos, Lili, no sé si llegará a leerlo, Fede Alvariza, que no sigue siempre, yo no voy a leerlo, si por un video que hiciste por el Día del Niño, hermoso, es una dulzura de mujer muy cálida y amorosa, claro que sí. Yo siempre digo, Lili, que cuando una pareja no funciona, no las regalen los padres a los hijos la persistencia y la pareja perpetua por la foto familiar, porque es el peor regalo que le pueden hacer. Yo no tuve ningún hombre o mujer traumado porque los padres se separaron, sí, muchos traumados con la separación como la mona, con perdón del animal. Como una convivencia espantosa. Pero muchos, exactamente, muchos, 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 pero una convivencia espantosa, no sé por qué mis viejos no se separaron, no se animaron a dar ese paso, con lo cual, muchas parejas se han encontrado con este traje del rey y se dieron cuenta que la pareja estaba desnuda y tomaron la decisión sabia, prudente, feliz de ser. Y muchos otros se han disfrutado, muchos otros se han reencontrado y se han disfrutado comiendo muchísimo. El trabajo en casa así que hay de todo, hay de cal y de arena, hay de todo, por eso, yo no sé qué opinás vos, estoy absolutamente en contra de la politización de la pandemia, de la politización de la vacuna, pero estoy en contra de estos científicos que han salido a augurar como si fuera posible hacer profecías, ¿viste? Humanas, que después de esta pandemia viene la epidemia de enfermedad mental de niños, adolescentes de adultos, ¿con qué criterio? Viste, yo tengo un chico sano alrededor mío, si un chico se va a enfermar mentalmente por estar dos años en su casa semi cerrado, digamos, ¿quiere decir que en su casa el clima es tóxico? Se hubiera enfermado igual. Sí, sí, sí. ¿O no? A ver, pero seguro, Lidia, a ver, la pandemia de la salud mental, como vos que estás en la tele, yo también me he llamado de varios programas y radio, bueno, ahora se viene la pandemia y no se viene ninguna pandemia, la pandemia es esta, el COVID, a ver, habrá situaciones complicadas, los niños chiquititos que no conocieron el mundo más que con barbijo, los adolescentes, pero los adolescentes, ningún adolescente va a quedar con un trastorno psiquiátrico porque no pudo tener viaje regresado. ¿Esto sabés con qué tiene que ver, Lidia? Acá nos metemos en un tema súper interesante que los dos coincidimos y trabajamos. Esta generación de padres, esta generación de padres es una generación que, yo digo siempre que se les ha caído una letra, se han transformado en pares, son padres amorosamente tibios que les cuesta muchísimo poner límites y que no quieren que los hijos sufran, como vos no querés que sufran tus hijos, yo no quiero que sufran los míos, pero la vida se sufre y estos hijos han crecido, esta generación con un sobrepacho de confort, en la pandemia no podíamos taparles el sol con la mano, porque no había viaje egresado, no había fiesta egresado, no podían tomar alcohol, no podían ver amigos, las novias y demás y ahí tenían que elevar, los chicos hicieron un curso acelerado de umbral de frustración y los padres un curso acelerado de puesta de límites en algunos casos y de bancarse que no podemos darle la vida en bandeja a nuestros hijos y esto es lo que tiene consecuencias para mí sumamente favorable porque era ahora otra vez el rey desnudo, esto estaba muy mal, la pandemia puso en su lugar, ningún chico va a quedar traumado por no haber podido cumplir con ciertos rituales lindos, saludables, algunos, tóxicos otros, la fiesta egresado, el último primer día de clase, todas esas cosas que a mí no me gustan ni un poquito y van a aprender, muchos chicos se han... Tengo una nieta de 18 años que no tuvo fiesta, que no tuvo bariloche y que ahora está haciendo primer año de arquitectura en su casa con pantuflas, no sabe lo que es la vida universitaria, con todo lo que le esperó y siempre que la veo le digo, ¿y cómo estás, Lulu? y me dice, ya va a empezar la presencialidad, la verdad que una... creo que han hecho un aprendizaje de la frustración que los padres cuando eran estudios no podían y fíjate que con lo que vos decís de los padres padres y amistosos no es casual que en el manual de psiquiatría infantil aparezca un trastorno nuevo y que inventan trastornos con la medicación correspondiente y que es el trastorno oposicionista desafiante bipolar o sea, los chicos de tres años que son caprichosos y los mañetazos de Caín y Abel ahora resulta que son oposicionistas desafiantes y hay que medicarlos y en realidad no estén limitados no hay un amor gozoso dando vuelta no están criados amorosamente cuesta el límite pero porque cuesta el amor yo digo los padres porque tienen tanto problema con los límites si el límite es un resultado del amor si yo te amo no te voy a dejar ocho horas en la pantalla no te voy a dejar ocho horas comiendo quís que tu única comía sea no chisito no te voy a dejar que no te bañes tres días heridos porque te amo o sea, es una consecuencia del amor ¿no? pero bueno la peor consulta que tuve te digo el año pasado fue un papá que online me preguntó Liliana no la aguanto más dígame cuál es la mejor penitencia del mundo y le digo mire si la supiera hubiera escrito un libro la mejor penitencia y sería un bestseller ¿no? la verdad que no hay una mejor penitencia ¿cuál es probó usted? de todo me dice la estoy pegando bajo la lluvia a ver si le duele esa es la tortura más o menos lo mismo ¿no? te das cuenta la caída del amor es lo mismo es lo mismo es lo mismo ¿vos estás de acuerdo Lilian en sacar la palabra penitencia? yo uso consecuencias penitencia es las rodillas sobre los granos de maíz en la inquisición ¿qué? encerrados ni castigo enseñarle encerrados a oscuras en el baño sin comer eso son cosas para mí catastróficas para el aparato psíquico bueno eso es violencia es violencia mira fácilmente decimos fácilmente decimos que el feminicida el hombre aprovecha la debilidad del cuerpo femenino para abusar del poder ¿no? y uno es un tipo de 40 años que le pega a su hijo de tren no estamos usando del poder y de la fragilidad de su bebé ¿no? que además no se puede defender es lo mismo por supuesto y esas cosas sí Lili no la pandemia de la salud mental queda guardado gente relájense disfruten el vivo los que llegaron recién queda guardado en mi cuenta lo pueden ver toda la noche antes de irse a dormir y busquen el libro de Lili tiempo de conversar que a partir del 1 de agosto va a estar en todas las librerías ¿sí? ¿sabes lo que yo no quiero que quede para después de la pandemia para el día de después? el miedo al otro ¿viste que tuvimos un tiempo de miedo al otro? como que el otro que tanto lo necesitamos porque no podemos era una amenaza pero al mismo tiempo era indispensable ¿no? ojalá que salgamos esa paranoia de ese control policial entre vecinos ojalá que eso lo podamos salvar amorosamente te diría ¿no? sí a mí lo que me preocupa Lili un poco a ver al principio de la pandemia aplaudíamos a los trabajadores de salud mental a las 9 de la noche acá en Argentina estábamos todos convencidos en España yo escuché en un vivo con una colega española que hicimos me regaló una frase que usan que usan ellos ahí esta lluvia nos moja a todos ¿no? y esto lo fuimos es bien democrática ¿eh? sí es bien democrática a los ricos a los pobres obviamente a los pobres los mojan mucho más fuerte porque no tienen techo para aborrecerse ¿sí? y esto a medida que avanzaba la pandemia como un experimento social medio cruel la grieta la bendita grieta que tanto daño yo tengo un país maravilloso yo tuve la suerte y vos también de viajar por todos los rincones del país tenemos un país fantástico que lo han hecho pelotas los políticos desde todos todos de Rivadavia a la fecha de Rivadavia a la fecha tenemos nada un país fantástico destruido por la codicia de unos pocos y la grieta se ha ido incrementando ¿eh? en esto si son pro vacuna contra vacuna de esto aquello tenemos un montón de grietas que nos pagocitan y ojalá ojalá que yo creo que la empatía es tan tan importante como la vacuna y ojalá que cada uno pueda ser un poquitito más empático hay un cuento voy a contar otro cuento muy chiquitito que a mí me encanta y creo que te lo conté alguna vez no sé vivo con vos bueno se incendia el bosque y salen todos los animales disparados todos trepando saltando corriendo volando como cada uno podía menos uno el más chiquitito el colibrí que va desde la boca más grande del fuego hasta la laguna carga agua en el piquito la tira en el fuego va viene va viene hay un mono que se va escapando de ese colibrí escapate vos solo no vas a poder el colibrí ya sé pero por lo menos hago mi parte y yo creo Lili ese cuento yo digo que necesitamos un ejército de colibrí en la pandemia y siempre en la pandemia y siempre nada cada uno cada día no decía hombres pequeños en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo yo soy un convencido de eso aportemos seamos colibrí es chiquitito no vamos a poder dar vuelta la corrupción a todos los violentos femicidas padres golpeadores padres golpeadores pero si cada uno hace lo suyo ahí la cosa empieza a tener otro color de otro calor sí además de pensar que hemos tenido malas políticas también tenemos que volver a mirarnos en el sentido de que estamos haciendo nosotros con la vida con el planeta con el país porque yo en algún punto siento que somos casi ingobernables claro es un país me indigna cuando nos comparan con Uruguay que Uruguay vendría a ser una provincia nuestra en territorio pero nosotros ¿qué tiene que ver el jujeño con el de Uruguay es un país inmenso multibas no sé es un país complejo y en un punto somos medio ingobernables porque hay como una especie de tentación de burlar la ley a mí cada fiesta clandestina que me mostraron yo decía por favor no hemos internalizado la ley no hemos internalizado nada cuando vos decís que es difícil gobernar este país porque por algo fracasan todos no yo escribí una nota Lili yo escribo para el diario Clarín y escribí en el en el verano ahora yo fui al hospital alemán por el tratamiento de Santi bueno me pasé el chivo igual hablé del hospital en la nota no es marca y veo ahí en el hospital acá en la ciudad de Buenos Aires una fila para pacientes no COVID y una fila para pacientes con síntomas COVID la fila para pacientes con síntomas COVID eran todos muchachitos y muchachitas veinteañeros que venían con la maya y las ojotas recién llegados del auto de papá de la playa que se fueron desde jodas pistas clandestinas les agarró una bronca pero a ver no tanto con los chicos que son grandes y ya saben lo que hacen sino con los padres de esos pibes que caen en esta cosa tan poco empática y solidaria bueno que son chicos que les caen que los tengan atados bueno atados no porque tortura pero le decís mirá si vos salís y te vas de joda mañana fijate donde vas a dormir porque a casa no volvés y esto Lili ahí sí yo me pongo medio pesimista y no sé si la damos vuelta esa historia hay gente hay gente que aprendió y aprendió mucho y hay gente que reforzó esta cosa de la impunidad y eso nos hace tanto daño nos hace tanto daño tanto 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 sí la educación emocional en el colegio dicen acá sí es clave que saquen algunas materias que a los chicos no les interesa para nada que lo pueden googlear en cinco minutos el programa todo un año y que pongan manejo de las emociones manejo del conflicto comunicación saludable el poder hablar cara a cara me gusta más eso me gusta más eso que la palabra educación emocional porque como el inconsciente no se lo puede educar siempre hay un resto que se te escapa que el resto del inconsciente la educación emocional me parece que tiene sus límites creo que sí manejo de las emociones control de las emociones pero fundamentalmente lo que necesitamos en escuelas donde las emociones no molesten y haya espacios de creatividad de arte de teatro de plástica donde todas esas emociones puedan aparecer y que haya docentes atentos a preguntarse acerca del que lo ve demasiado triste el que lo ve que no puede dejar su cuerpo quieto es interesante que los docentes puedan hacerse preguntas sobre estas emociones y sin hacerle terapeuta porque no le vamos a pedir también a los docentes que sean terapeutas porque no lo son llevar esas preguntas donde hay que llevarlas al equipo psicopedagógico al profesional externo lo que sea pero que interesante que el docente se haga preguntas que no instale como natural el aburrimiento el bostezo la patada la violencia la tristeza la timidez el estar solo en el recreo nada de eso es natural nada de eso todo eso tendría que despertar preguntas si a eso le queremos llevar la educación emocional le llamemos yo me paso lo mismo en esto soy muy freudiana Freud decía que la educación era una profesión imposible te acordás como gobernar y analizar imagínate si a Freud le hubieran preguntado si la educación sexual es posible creo que se estaría retrociendo pero diría que no porque es verdad yo te lo he comprobado la información llega hasta el yo yo sé de anticonceptivo yo sé que si manejo alcoholizado puedo hacer un desastre ¿no? yo sé que las fiestas clandestinas están prohibidas el yo sabe pero el inconsciente hace su juego el inconsciente no se maneja vamos a explicar una clase muy chiquitita de psicología básica nosotros tenemos como tres fulanos ¿sí? tres partecitas el yo que es el contacto con el mundo externo el eso que es el principio de placer piensa en el angelito y el diablito el angelito es el super yo que es el conjunto de todas las normas y pautas que nos dice tenés que portarte bien tenés que cuidarte el hecho de ese el que te baja línea el que te baja línea el que te baja línea es el super yo que es el angelito y el diablito dice portate mal no hagas la tarea emborrachate en el equilibrio el yo siempre se encuentra tironeado por el hecho del super yo esto lo descubrió Freud hace un montón de años y se armó un lío bárbaro ¿sí? y en el equilibrio nos manejamos entonces efectivamente como dice Liliana el yo sabe el hecho trata de desconocer el super yo tras de marcar la pauta ahora cuantas más una cosa es saber y otra cosa es poder y querer una cosa es saber y otra cosa es poder y querer yo digo el fumarlo yo no fumé nunca pero yo veo veo a mis amigas que fuman la etiqueta dice el tabaco te mata el que osco dice el tabaco te trae cáncer y lo mismo compra no es que no conozcan el yo conoce que el tabaco es malo pero el inconsciente lo puede la pulsión es esa cosa inmanejable y la verdad que está bueno en qué sentido esto es bueno pensar que la educación tiene un resto de imposibilidad porque si pudiera llegar la educación a nuestro inconsciente y manejar el inconsciente nos podrían manipular de cualquier forma hacer que todos pensamos lo mismo que erramos lo mismo y no es así por suerte por suerte el inconsciente claro si podemos tener la mayor cantidad de herramientas Lili para elegir bien a ver yo sé en lo personal que tengo que hacer gimnasia todos los días actividad física sin embargo mi ello se resiste y ahí ando peleando tengo un quilombo barbo el viento el viento el frío el viento el frío el sur procrastinando igual ahora me estoy la pandemia también me sirvió y la enfermedad de Santi también me sirvió para eso ahora aunque no tenga ganas aunque tenga ganas de quedarme un ratito más en la cama me levanto y salto un poco y me muevo y tengo que bajar el perímetro un viticán los kilos no me importan pero sí que el laboratorio me dé bien porque quiero vivir muchos años más el vivo queda guardado gente relájense disfruten queda en mi cuenta pero es esto darle a nuestros hijos y educar con el ejemplo esto es una frase de ya porque los hijos no se escuchan todo el tiempo damos un discurso insoportable los padres largos predecibles aburridos con el dedo con el dedo índice y con el dedo índice si mi papá te viera yo que doy la vida por vos los hijos no piden que demos la vida la paternidad no es un apostolado pero no dejan de mirarnos no dejan de mirarnos entonces ahí es el ejemplo es donde tenemos que educar a veces la palabra ejemplo suena como muy cerca de la moral hay gente que le molesta esto por ejemplo yo estoy usando la palabra coherencia porque una vez tuve 200 adolescentes en un taller en un colegio en Córdoba y después cuando terminó el taller les dije que me dejaran en una canasta que había llevado que en una palabra que le pedirían al mundo de los adultos y el 80% era coherencia 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 y mis hijos tuvieron un profe de filosofía yo tengo una hija mujer que es la que escribe conmigo que directamente le tenía que sacar los libros de la mano porque jugaba el elástico con el libro de la mano y leía era una cosa enfermiza ha leído tanto tanto que por eso también escribe como escribe y los otros dos varones uno sobre todo que son mellizos leían el gráfico la parte de talleres o de River nada más no eran grandes lectores y de pronto en cuarto año aparece un profe de filosofía que les hace leer Freud Lacan Aristóteles Sócrates Platón leían con furia entonces les dije chicos que les pasa con Sergio ay mamá es un capo y era un merlí viste y como que es un capo si mamá sabe mucho de filosofía te la hace fácil y además es coherente y digo como que la hace fácil la filosofía no es fácil y bueno mamá nos enseña Sócrates Platón Aristóteles nos trae discursos de Fossin de Perón de Menem y nos hace hacer un análisis y es un discurso socrático platónico bueno y te juro que me daba ganas de ir a mí a la escuela a escuchar a ese profe y ahí era un muy buena onda muy buena onda los profes con buena onda los adolescentes los aman y es coherente y cuando me dijeron coherente tenían 16 años les dije coherente ¿qué significa? ¿cómo se dan cuenta que es coherente? hoy mamá porque es de izquierda es socialista y anda en un citroen hecho pelota ¿no? si hubiera andado en un audio en un Mercedes capaz que no hubiera tan coherente y yo esa anécdota de mis hijos y encima la palabra coherente años después hago este taller con adolescentes y piden coherencia a los adultos entonces bueno si los adultos nos estamos tatuando como ellos hablando como ellos chateando como ellos yendo el mismo boliche haciendo o sea la verdad que les estamos robando los emblemas todo el tiempo y les estamos diciendo que envejecer es horrible con este imperativo de la juventud y la verdad que para que nuestros hijos maduren tenemos que envejecer es la ley de hervir ¿o no? pero ¿de dónde salió que la venganza con una mala palabra? tenemos que dejarles el lugar yo hablo Lili del síndrome de los padres copados que los chicos los sufren los sufren mirá yo me acordaba con esto del taller que vos decías yo di una charla en Tucumán colegio Santa Rosa que es un colegio muy tradicional de Tucumán un día de calores yo tenía un ventilador acá pegado porque transpiraba chorros y había eran como 800 personas padres e hijos entonces los puse a los chicos por un lado a los padres por el otro en el patio con un montón de docentes que me ayudaban y la pregunta en grupos chicos era ¿qué le piden los padres y las madres a los hijos que le piden los hijos a los padres? a los padres que fue conmovedor fue la charla más impresionante no la charla sino lo que pasó en la charla los chicos con una claridad y una lucidez diciendo yo les pido que me escuchen que me miren en los ojos lo mismo que ustedes me piden yo se los pido a ustedes porque ustedes están todo el día con el trabajo con el estrés con el celular y yo les quiero hablar y no me dan pelota pero eran 500 chicos pidiendo a los padres mirarme los ojos fue impresionante impresionante los chicos siempre dan señales además que los padres a veces están sacando cuentas estresados mirando el boletín porque tiene tres materias bajas entonces como puede ser que si lo único que tiene que hacer es única y resulta que tenemos un hijo que está con una depresión temprana y no lo vemos una hija que tiene un trastorno alimenticio incipiente y no lo vemos pues estamos mirando si le ordenó la pieza si se estudió matemática entonces ojo con esas cosas ojo con y nosotros como sí por eso volver a mirarnos fue casi un agurio de esto de todo esto ¿no? la verdad que sí bueno ni hablemos de conversar como estamos haciendo ahora pero yo te digo como para ir cerrando porque se nos hace la hora que yo he aprendido mucho he sufrido he aprendido por suerte no ha habido pérdidas afectivas o emocionales familiares digamos se enfermó toda la familia pero todo el mundo bien pero bueno yo he aprendido ¿sabés qué? esta pandemia como fue sorpresiva como nadie se la esperaba nos agarró con lo opuesto ¿no? con las herramientas que teníamos hasta ese momento y con las decisiones que habíamos tomado hacia ese momento yo me acuerdo que cuando me volví a casar por segunda vez después de una fea separación y 20 años de soledad muchísimas amigas me decían no te casé la convivencia suena todo y yo me casé y convivo y no me encontró sola no sé si me entiendes uno también es la vida de uno es el resultado de las decisiones hace 11 años que bailo y bueno y esperé que se abriera la academia para seguir bailando digo yo creo que esta pandemia nos hizo revisar las decisiones anteriores y pensando en el día después qué decisiones voy a tomar para tener una vida más sana más vivible más empática ¿no? sacando los amores tóxicos la gente tóxica porque también la pandemia nos enseñó que estábamos robados de gente tóxica y pusimos el selector ¿viste? que ahora me doy directamente cuenta de eso entonces hemos aprendido un montón Ale y podemos elegir Lili a ver por suerte Víctor Frank lo acabo de decir esto en el taller que di recién desde la red asistencial bueno a ver yo en la pandemia Lili yo hace rato ya que no tomo pacientes pues no tengo más lugar en la agenda pero hace rato quería armar un equipo con gente linda y lo armé en la red asistencial y estamos haciendo un montón de cosas y estoy re contento ya te voy a contar porque más quisiera me encantaría que hiciéramos algo juntos dentro de la red bueno vamos a ver que se puede y decía recién en el taller Víctor Frank que estaba prisionero en un campo del exterminio nazi escribía un psiquiatra escribía que lo último que nos pueden quitar es el derecho a decidir sobre cada situación que eso nos presenta a ser libres aún en un campo del exterminio nazi entonces si Víctor Frank podía decidir en un campo del genocidio nazi ¿cómo no vamos a poder decidir nosotros en un contexto adverso complejo de pandemia sacar a la gente tóxica de nuestra vida poder hacer lo posible Sartre decía somos los que hacemos con lo que hicieron de nosotros siempre hay muchos más recursos de lo que vemos y esto es lo que en la pandemia mi hijo Ignacio al principio se quería mover porque estaba podrido corría alrededor de la mesa para un lado y para el otro para no marearse una hora 26 años 27 ahora iba, venía, iba, venía entonces hablamos hacemos videollamadas él vive solo y él corriendo trotando a ver nada siempre se puede un poquito más y tratemos de hacer este ejercicio que en realidad Lili propuso como tema para este vivo y vamos a ir cerrando ya así encaramos la escena Sí, pues quisiera dejar como último mensaje ya que hablaste del campo de concentración el papel de ese papa en la vida es bella donde trataba con escenas lúdicas tratar de borrar un poco los siniestros de ese campo me parece que los papás tenemos que y los docentes y los abuelos tratar de filtrar los siniestros de esta pandemia y no poner a los chicos frente al tele viendo todo eso y bueno y ponernos positivos ponernos gánicos como diría la Mirta Legrán o sea recuperar el deseo y sobre todo y esto sí lo quería decir como especialista en clínica ojalá yo no tengo mucha ya la carroza me debe estar esperando pero digo ojalá no nos pase esto de que los próximos pacientes que nos vengan o los próximos síntomas sean culpa de la pandemia nos acordemos de las series complementares freudales nos acordemos de que esto es un factor desencadenante cuando viene alguien y me dice está en una depresión por la pandemia le pregunto y antes cómo venía y siempre fue un chico triste ah bueno fue un chico triste y la pandemia desencadenó la depresión pero no era que venía todo bien ¿no? entonces porque es muy fácil echarle siempre la culpa al otro y ahora va a ser a la pandemia la pandemia nos encontró con lo opuesto nos hizo poner la lupa sobre la injusticia social sobre las desigualdades yo creo que el Estado ahora tiene que garantizar el agua potable de Jujuy y Ushuaia e internet de Jujuy y Ushuaia porque no puede ser que la próxima pandemia que seguramente vendrá otra encuentre a chicos sin internet y se nos caigan del sistema y haya que salir a buscarlos con muy pocas posibilidades de que vuelva la culpa al IDI no es del COVID no le echemos la culpa al COVID ¿sí? no le echemos la culpa al COVID el COVID nos viene a decir el rey está desnudo y al que le quepa el sallo que se lo ponga y un placer enorme mimo al alma hacer este video con vos te agradezco muchísimo vamos a hacer otro prontito a vos que te gustan los cuentos acordate del cuento yo no me acuerdo perfecto pero el cuento de los ratones que se asustan porque aparece el gato y les quita la tranquilidad y cómo matamos al gato y cómo matamos al gato al final dicen no hay que matarlo somos buenos qué sé yo al final deciden ponerle un cascabel en la cola para que cuando el gato se moviera y hiciera ruido ellos escaparan y después viene la pregunta que la dejamos como suspenso quién le pone el cascabel en el gato y hemos aprendido en la pandemia que es entre todos sí es entre todos con un ejército de colibríes y juntemos animalitos Lili queda el libro en la cuenta un abrazo enorme Lili querida un gusto gigante gracias que tengan un hermoso has estado has estado has estado junto conmigo en el día del parto del libro así que sos casi padrino con mucho gusto y tenemos que armar algo mirá antes de que te vaya esperá vamos a hacer le voy a mandar un mensaje a Marianita que es la directora de Jardín del Everardo por favor esperá ahora antes que Mari querida mirá estoy acá en vivo con Lili González terminando cerrando el vivo y quiero que Lili conozca hablé un montón del Everardo de Casa Tilly hablábamos de los ojos brillantes y nada tenemos que armar algo con Lili González ahí con Lili González ahí en el Everardo dejo la inquietud antes de terminar el vivo esto está grabado después miralo un beso enorme mi querida gente gracias gente de ojos brillantes en el Everardo como vos Lili un beso gigante gracias te quiero mucho y nos vemos un momentito gracias a cuidarse es tiempo de conversar es tiempo de conversar y de mirarse los ojos gente un lujo este vivo nos vemos muy prontito